Solo hablar, para que escuchar Redivirte y sentir que no eres nada La emoción de sufrir y castigar Esa excitación pone dolor No dudar, confirmar, permanecer ¿Qué pasó? Todo oscuro, no puedo ver Es correcto, no pasa nada, porque así tiene que ser Toda la vida sigue creyendo hasta el amanecer Mira, esto es real Y eso, todo da igual ¿Y qué? Dímelo otra vez Sí, que sí Para no caer Todo da igual ¿Y qué? Dímelo otra vez Sí, que sí Dímelo Controlar, preguntar, no temblar Engañar, manipular, motivosar Restregándote, ensuciándote, alejante de mí Agoniza la gente, ríes como Brasil Mira Esto es real Esto es real Esto es real Y eso Todo da igual ¿Y qué? Dímelo otra vez Dímelo otra vez Sí, que sí Para no caer Todo da igual ¿Y qué? Dímelo otra vez Sí, que sí Para no caer Todo da igual ¿Y qué? Dímelo otra vez Sí, que sí Para no caer Todo da igual ¿Y qué? Dímelo otra vez Sí, que sí Le amé